Unas 200 personas entre pares de familia, estudiantes y docentes participaron en el séptimo foro de participación comunal organizado por la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón y que tuvo lugar en el auditorio de la institución. Alumnos como Breiner Delgao, de 12 años de edad y estudiante sexto nivel de la Escuela de San Pedro, conocen del tema, pues en el centro educativo al que asiste se habla mucho del mismo. El bullying es como un tipo de abuso que sufren los estudiantes durante los recreos por algún tipo de problemática que ellos tengan, por ejemplo una discapacidad o algo. Bueno, yo lo manejaría dando charlas y ayudando a los estudiantes, enseñándoles cosas como jugar juntos, no despreciar a las personas y así. Además, los padres de familia consideran fundamental que ese tema se trate constantemente. Para mí el bullying es algo que viene de muchos años atrás, siempre ha sido en los niños como en los padres, como en toda región, como en todos los niños y en todo, pero de ahí es algo que imposible, siento que tal vez no es imposible de evitar, pero sí de controlar tal vez. Para mí esa es la opinión mía. ¿Y considera importante que se hagan este tipo de espacios? Claro que sí, es algo muy importante porque de así los niños aprenden cómo valorar las cosas y cómo tratar a los demás, que es importante hasta para nosotros los mayores ya. Este año el tema del bullying fue el eje central del foro, pues por mandato de la ministra de Educación, Sonia Marta Mora, se debía tratar. Como un llamado de la señora ministra de Educación, doña Sonia Marta Mora Escalante, acerca del abordaje del tema principal para este año, que es el bullying y el matonismo, ese es el tema que vamos a estar tratando en este séptimo foro de participación comunal, acá en la Dirección Regional Educativa de Pérez Celedón. Invitando tres miembros del gobierno estudiantil de diferentes centros educativos del cantón, tres padres de familia para que representen la población de padres de familia y vienen dirigidos o acompañados por un docente de grado y un director que la intención es llegar con este tema del bullying, que es un tema tan sensible en estos momentos, llegar a todas las diferentes poblaciones o estratos sociales de nuestro cantón o de la zona que representamos. Para abordarlo se contó con la participación de especialistas en psicología, leyes y orientación. Una representación del Ministerio de Educación Pública, que va a tratar el tema del nuevo manual del bullying y cómo tratarlo, cómo ejecutarlo nosotros en las aulas, en el espacio educativo. También tenemos la presencia de una psicóloga que va a trabajar el tema directamente de casos que ya se han vivido del bullying y cómo se han manejado, cuál es el manejo que se le puede dar a los diferentes casos del bullying. Y por último tenemos la parte legal, digamos lo que traemos de la corte, representantes que nos van a trabajar el tema del derecho legal, o sea, cómo proceder legalmente con respecto, o cómo se maneja legalmente cuando hay casos de bullying en los diferentes centros educativos. Esta actividad la consideran de suma importancia, pues tanto los estudiantes como la comunidad se informan más al respecto.